Estamos abiertos a todas las auditorías que el Estado realiza. Tenemos 100% una administración sana, unas finanzas públicas sanas. Ustedes acuden a la calle con cualquier proveedor, van a constatar que no debemos un solo centavo, que vamos al corriente, que si tenemos deudas son las subnormales y comunes del pago de luz, de agua, de teléfono, pero proveedores, acreedores, contratistas de obras, absolutamente nada. La gente esté tranquila. Estamos ya en eso, no tenemos todo el aguinaldo completo, pero ya tenemos prácticamente el 70%. Y nos desacompletamos por la terrible contingencia que se dio en el municipio, que tuvimos que echar mano de este recurso para comprar alcantarillas, para reparar punetas, para hacer pasos provisionales y por ello fue la situación de...